Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que es una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad en esta ocasión para conocer detalles muy importantes sobre precisamente lo que ha significado la gestión en este 2019 del Fondo de Inversión Social de Emergencias, el nuevo FICE. Una transformación sin duda alguna en muchas familias de todo nuestro territorio. Y para conversar de este tema se encuentra con nosotros el compañero Virgilio Bravo, quien es director del Fondo de Inversión Social de Emergencias. Compañero Virgilio, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y presentar la gestión durante el 2019 realizó el Fondo de Inversión Social de Emergencias en materia de agua y saneamiento a nivel rural. Tenemos un video en el que recajan algunos ejes de trabajo que fueron principales para el nuevo FICE en este 2019, facilitado por el equipo de prensa del nuevo FICE. Le parece que lo presentemos y a partir de ahí empecemos una explicación para que nuestro pueblo conozca todos los ejes de trabajo sobre los cuales descansaron ustedes este año. Así es, perfecto. Adelante entonces con el video a través del cual documentamos un poquito a través de los ejes de trabajo del nuevo FICE. Adelante con el video. Cumpliendo con el lema, todas y todos tenemos derechos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del nuevo FICE inauguró durante el 2019 59 proyectos de agua potable, saneamiento e infraestructura social en comunidades rurales de Estelí, Matagalpa, Chontales, Boaco, Nueva Segovia, Madrid, Rivas, León, Chinandega, Río San Juan, Ginoteca, así como en la región del Caribe del país y en la zona del régimen especial Alto Huanquibocay, Ginoteca. Todos estos proyectos representaron una inversión de más de 540 millones de Córdobas, lo que permitió elevar la calidad de vida a más de 47 mil protagonistas que pertenecen a unas 13 mil familias de esas comunidades. Cambia la calidad de vida de ellos, ya mejora sus condiciones de salud, ya la gente no desfeca al aire libre, aparte de la infraestructura se lleva capacitación en cuanto a la higiene de la familia. Hay una serie de capacitaciones que se dan a lo largo de la ejecución de la obra y por la obra y entonces formamos capacidades locales en la comunidad. De los 59 proyectos que inauguró el nuevo FICE, 24 fueron ejecutados en las regiones autónomas de la costa Caribe, 12 en el Caribe Sur y 12 en el Caribe Norte. Con estas obras, el gobierno llevó agua segura y saneamiento a comunidades de los municipios La Cruz del Río Grande, Laguna de Perlas, Cucrajil, El Tortuguero, Desembocadura del Río Grande, Bluefield, Corn Island, Puerto Cabeza, Guaspán, Prinzapolca y Rosita, en donde jamás habían contado con estos servicios. Además de estos proyectos de agua potable y saneamiento, se construyeron obras de infraestructura social consistentes en centros comunitarios o albergues en comunidades de Sandy Bay Norte. El impacto prácticamente social es grandísimo. La población de la costa Caribe poco a poco va sintiendo la restitución de derechos y este es un derecho a la salud, igualmente el derecho a tener agua, que es un derecho universal y poco a poco vamos sintiendo que lo que hace años hemos venido reclamando, hemos venido que se nos haga la restitución poco a poco este gobierno, la va cumpliendo, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional va cumpliendo porque ha comprendido que la costa Caribe es parte de Nicaragua. Actualmente, también hay tres proyectos en ejecución cuya construcción finalizará el próximo año, como el proyecto de agua potable en el área urbana del municipio de Guaspán, en el Caribe Norte, proyecto de agua y saneamiento en la comunidad de Los Trejos, en el municipio de Tipitapa, y la subsede de salud en la comunidad de Saza, en la costa Caribe Norte. Ahorita tenemos tres proyectos en ejecución, uno de ellos es el de el agua urbano de Guaspán, es el proyecto más grande que tenemos de la cartera del BESIE, es una inversión de 3.14 millones de dólares, es urbano, es todo el casco, se va a beneficiar a más de 1.500 familias. En el 2020 tenemos proyectado iniciar con 48 proyectos, ya están formulados, listos, estamos en espera de la aprobación de los documentos bases de licitación para publicarse, también tenemos, vamos a iniciar 51 proyectos a formularse, la perspectividad, para ejecutarse en el 2021. En todo el país. En todo el país, así es, la cartera es bien amplia, son 126 proyectos los que se tienen, y esto va a implicar, beneficiar a como a 130.000 familias, y para el 2020 tenemos una inversión de 312 millones aprobada en el plan de inversión pública. Dentro del proceso de fortalecimiento de las capacidades municipales y comunitarias, en 2019 el nuevo FICE finalizó con resultados exitosos la implementación de la tercera fase de la metodología Aprendizaje Vinculado a Resultados Avar en Agua y Saneamiento Rural. Este fue un proceso en el que se realizaron talleres de aprendizaje, sesiones de trabajo, visitas de campo y asistencia directa a los técnicos de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento, UMAS, para que puedan realizar de manera adecuada la asistencia técnica y acompañamiento a los comités de agua potable y saneamiento CAPS, encargados de la operación y mantenimiento de los sistemas para que puedan ser sostenibles. Como resultado de este proceso, además de fortalecer la capacidad técnico-administrativa de las municipalidades, también se incrementó el número de CAPS y de UMAS promovidos a una categoría superior o su permanencia en la misma categoría a aquellos como clasificados en categoría A. Los representantes de las UMAS ganadores en este proceso participaron junto con servidores públicos del nuevo FICE en un importante intercambio de experiencias con representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y con miembros de las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados quienes desempeñan un trabajo similar en su rol de llevar agua potable y saneamiento a las comunidades de ese país. Asimismo, entre octubre y noviembre, como parte del Programa de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento, PROSAS, auspiciado por el Banco Mundial, el nuevo FICE entregó 32 equipos de computación e impresoras a igual número de CAPS de distintos municipios del país y también se les capacitó para la operación de un software de contabilidad que se les instaló para que realicen una administración eficiente de sus sistemas de agua potable. Además, se les entregó mobiliario de oficina y equipo de campo. En alianzas con otras instituciones como el Inatec, el nuevo FICE intensificó el proceso de capacitaciones a los CAPS y UMAS a través de cursos de contabilidad, fontanería y electricidad que ya se venían implementando desde 2018 y que aportaron grandemente a la promoción de los CAPS a una categoría superior. De la mano del Marena se obtuvieron resultados exitosos en la parte final de la implementación del Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río de Hipilto, promoviendo cursos de formación técnica en las mismas especialidades y además en gestión comunitaria del agua con enfoque de género y cambio climático, administración, entre otros. Dentro del modelo de alianzas interinstitucionales, el nuevo FICE promovió en 2019 con apoyo del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAH, la legalización de una gran cantidad de CAPS, brindándole a estas organizaciones herramientas jurídicas para el mejoramiento de su trabajo. Además, se consolidó el trabajo con las demás instituciones del sector, se le dio seguimiento a los encuentros entre actores público y privado y se han impulsado diversas iniciativas como la revisión y actualización de la norma técnica obligatoria para el diseño de sistemas de saneamiento en el medio rural y periurbano. Se realizaron encuentros de trabajo y de seguimiento de convenios de colaboración para el desarrollo con otras instituciones como la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, RASNIC, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y se firmó una carta de entendimiento para la colaboración conjunta entre el nuevo FICE, INAH y la Fundación Desarrollo y Ciudadanía. Todo esto con el objetivo de continuar trabajando para cumplir el reto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que mandata alcanzar la cobertura total de agua potable y saneamiento para el 2030. Entre otros logros, el nuevo FICE desarrolló con éxito el primer Congreso Nacional en el que se consolidaron todas las acciones que han venido desarrollándose para consolidar el sector de agua y saneamiento. Se expusieron los procesos de investigación técnica y tecnológica y los protagonistas de los sistemas pudieron intercambiar sus experiencias exitosas en los distintos ámbitos, social, ambiental y saneamiento. Y también fue un espacio para que todos los actores del sector asumieran retos y desafíos para asegurar la sostenibilidad de las inversiones. Bien, y ahí está precisamente un recuento bastante importante, compañero Vigilio. Sus opiniones al respecto y en ese sentido lo consulto por las principales líneas de trabajo del 2019. Sí, es un resumen, como bien lo dijiste al inicio, de todas las cosas que se hicieron durante este año que fue la continuidad de lo que pasó el año pasado. El año pasado también tuvimos un repunte en materia de ejecución de proyectos de las comunidades similar de este año. Eso lo tenemos proyectado para los próximos dos años en la misma línea. Hay cuatro ejes de trabajo. Uno tiene que ver con el acceso universal al agua y al saneamiento que deben tener las comunidades rurales. Hay un segundo eje que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Es decir, nosotros tenemos como subsector, hay varias instituciones que estamos abocados para darle respuesta a las demandas de la población rural en materia de agua y saneamiento y todo lo que está a su alrededor porque aquí interviene el Marena, interviene el INAH, interviene incluso el NACAL en algunos momentos, pero también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Nosotros llevamos el sistema, pero para que el sistema tenga una vida útil de 20, 25 años, entonces se tienen que prevenir, se tienen que capacitar, se tienen que preparar las condiciones para que las próximas generaciones se encarguen de darle continuidad a esto. Por ejemplo, con algunas capacitaciones y coordinaciones con el Marena, nosotros vamos preparando las condiciones con los niños, con las otras generaciones, para que entiendan la importancia del vital líquido, pero cómo hay que preservarlo. El tema de la reforestación, el tema del cuido de la zona de recarga, que no solo es donde está ubicado el tanque o el pozo, sino que es una zona más grande, más amplia. Entonces para eso hay que coordinarse también con los productores, con los dueños de la finca, porque a veces hay que hacer conciencia, ellos a veces se quieren aprovechar, en algunos casos que dicen que esta es la oportunidad para también tener un acceso para darle agua a las vaquitas, pues, entonces nosotros les decimos que sí es importante, pero que primero vamos a priorizar el consumo humano y después el resto de las cosas. Entonces, pero hay bastante coordinaciones a nivel de la alcaldía, el gobierno municipal, que es el que se aboca con esta gente, con las autoridades, y hay un feliz término. Entonces ellos se dan cuenta, como te decía, tiene que haber mucha sensibilización, porque a veces llevar el agua a la comunidad aparentemente es fácil, desde el punto de vista material puede ser fácil, pero tienen que prepararse las condiciones con la comunidad antes, durante, y después, como decía la directora de proyectos, la obra. Es decir, hay un momento en que el sistema ya queda en mano de la comunidad y ellos tienen que aprender, entrenarse, capacitarse para que el sistema funcione. Es decir, a eso le llamamos la administración, la operación y el mantenimiento. Es una cuestión permanente. Entonces, ahí hay costos donde la gente tiene que asumir esos costos y en la medida que los costos son más bajos, entonces va a haber mayor beneficio para la comunidad. Y sostenibilidad. Y la sostenibilidad, porque la gente también se acostumbra a hacer uso racional del recurso. Claro. Nosotros tenemos otro eje de trabajo que es a nivel local, y cuando hablamos de la localidad estamos hablando también del gobierno municipal, y ahí hablamos de las unidades municipales de agua y saneamiento, y a nivel comunitario estamos hablando de los comités de aguas potables y saneamiento. Entonces, esos son los cuatro ejes. Uno, tenemos nosotros para el próximo año, nosotros vamos a implementar un sistema de acercamiento mucho más cercano, las acciones que hacemos como institución, con la comunidad y con el gobierno local. Ya comenzamos desde este año y creemos que los resultados, ya los hemos estado analizando, van a ser mucho más fructíferos. En la medida de que nosotros tenemos un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, que no es más que también lo que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo Humano. El Plan Nacional de Desarrollo Humano nos dice, por mandato de nuestro presidente de la República y de nuestra vicepresidenta, comandante Daniel y compañera Rosario, de que nosotros tenemos que llevar el agua a todos los lugares, independientemente de lo recóndito que sea. Antes se invertía y se miraba la rentabilidad. Es decir, con los gobiernos neoliberales, esa es la diferencia que nosotros a veces tenemos que hacer, porque a veces cuando había una comunidad con un caserito de 20 familias, entonces llegaban los expertos y decían, no, aquí no es viable invertir porque sale demasiado costoso para el Estado. Entonces nosotros, el gobierno, nuestro gobierno piensa en la gente, no está viendo en el costo, sino en la inversión que se hace en el ser humano y se le lleva el agua y el saneamiento a todas las comunidades. Entonces hay una diferencia entre el enfoque de necesidades de los gobiernos neoliberales y el enfoque de derechos. Recientemente se culminó el 10 de este mes de diciembre, un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Y nuestro gobierno no anda con discurso. Nuestro gobierno patentiza el sentir de la población y lo materializa en proyectos de inversión social, como es el caso del agua y saneamiento. Nosotros no vemos que el agua sea una necesidad, es un derecho. La educación no es una necesidad, es un derecho. La salud no es una necesidad, es un derecho. Esa es la diferencia. Cuando se convierte en necesidad, entonces le llega el Ministerio de Salud, de Educación o el FIS, se llegaba a presentarle a las comunidades los proyectos, lo que se pensaba desde Managua y las comunidades tenían que aceptarlo, pues, ¿para dónde cogía? Entonces le llevaban letrina. Nosotros ahora le consultamos a la gente y la gente nos dice ¿por qué si la gente de la ciudad tiene igual derecho? Si este gobierno habla de igualdad de derechos y oportunidades, ¿por qué en la ciudad usan un inodoro y por qué aquí nosotros no? Si incluso nosotros tenemos agua. Entonces nosotros estamos ya trabajando en esa línea y estamos haciendo proyectos con arrastre hidráulico, que le llamamos nosotros. O sea, los inodoros. Es decir, la gente tiene también dignidad en el campo y eso se materializa, pues, en los proyectos que nosotros llevamos. Primero hay una consulta, eso se incorpora en un plan municipal, plan de gestión municipal, y nosotros en conjunto con las municipalidades hacemos todo el resto del proceso hasta llevar a la gestión de los recursos y llevar el proyecto. Entonces hay una nueva dinámica para el próximo año donde nosotros tenemos que cerrar la brecha, porque tenemos una brecha todavía grande. Nosotros la retomamos en 27% de cobertura a nivel rural y ahora la tenemos en 55%. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho, aunque es un poco más complejo que en las ciudades, el tema de la concentración poblacional favorece algunas inversiones en el campo, el acceso y la dispersión de las comunidades hace que los costos sean un poco más caros, aunque los proyectos sean de menor cuantía, pero al final el acceso y el costo de llevarle estos sistemas a las comunidades son un poco, el costo es un poco más alto, pero si priva el interés de que la gente tenga el acceso universal que se hable, es decir, aquí no hay ninguna diferencia de tipo religiosa, política, aquí no andamos preguntando a qué partido pertenece la gente, sencillamente es un derecho humano y así lo ha hecho ver y así estamos trabajando. Por eso es que vemos nosotros que hay una armonía, cuando ya se organiza la comunidad, ahí la gente está clara de que no hay ninguna diferencia y por lo tanto hay un compromiso comunitario para que ese proyecto tenga una proyección de vida, el horizonte temporal sea entre 20 y 25 años, entonces eso es satisfactorio, pues porque nosotros con la gente se trabaja muy bien, hay un compromiso, las mujeres tienen un peso específico porque al final son las principales benefactoras, es decir, es un término que también nosotros son usuarias, las principales usarias, pero no beneficiarias, porque como hablamos, ellas son las que participan en todo el proceso, las niñas, los niños. Y cuando se habla de reducción a brechas de género, se tiene que hablar también de medios que garanticen que esa restitución de derechos para las mujeres se cumple en la realidad. Compañero Vigilio, tenemos que hacer nuestra primera pausa, sé que tendremos mucho más que hablar, y quisiera consultarle para conocer un poquito, porque entiendo que hay proyectos que por su tamaño iniciaron a ejecutarse en el 2018, se continuaron en el 2019, y a ver cómo vamos a continuar dentro de esa dinámica de trabajo. Hacemos una breve pausa, pequeña, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 Si hay problemas de salud en un lugar! Entonces el niño tampoco va a la escuela. Entonces tienes que intervenir en otros elementos de la economía familiar de que no te permiten pues tener una vida plena. Entonces nosotros llamamos agua segura porque el concepto de agua segura está relacionado a la calidad del líquido que se... es decir al tratamiento si es que es de una fuente subterránea o si también es una fuente superficial pues en algunos casos se requiere algún tratamiento pues nosotros hacemos el tratamiento. Pero eso tiene que ver con restitución de derecho porque cuando hablamos de restitución fue algo de que en algún momento no lo tenía o se te quitó. Es decir así como en algún momento la revolución había garantizado el vaso de leche a los niños y en algún momento alguien determinó que no era necesario y se lo quitó. Entonces nosotros tenemos ahora le entregamos de nuevo ese vaso de leche para que ese niño permanece. Ahora es una merienda correcta. Eso es restitución. Es regresarle lo que por derecho se había ganado. Entonces eso hacemos con las comunidades rurales. Y ahí vos ves en alguna gráfica las grandes asambleas porque cuando llega la noticia de que va a llegar una inversión entonces la gente comienza a organizarse. Porque es un proceso largo. Aparentemente para mucha gente eso es rápido. La formulación de un proyecto de agua y saneamiento rural requiere de cierto tiempo. Nosotros por ejemplo en este año, el próximo año, nosotros vamos a entrar con 50 proyectos que vamos a comenzar a formular para tenerlos listos. Es decir, pasa durante todo un año haciendo los estudios de calidad de agua, viendo qué sistema es lo que vamos a implementar. Si es un sistema con bombeo eléctrico o un sistema por gravedad o otra alternativa que plantee la comunidad. Entonces todos esos estudios y análisis llevan un poco de tiempo porque nos interesa. No importa el tiempo, lo que nos interese es que al final la inversión que se vaya a hacer sea segura. ¿Verdad? Nosotros tenemos mucha concentración a nivel nacional del arsénico en el Pacífico y en algunos lugares. Entonces materiales pesados. Entonces nosotros tenemos que determinar en los análisis para después hacer un tratamiento. También tomar en cuenta que hay que hacer inversiones en el tratamiento del agua. Entonces hay muchas cosas. La ejecución anda entre 6 y 10 meses dependiendo de la magnitud del proyecto. Y después viene una etapa posterior que anda entre 6 meses de intervención directa de parte de la institución pero después queda en manos de la comunidad. Es decir, a eso nosotros le llamamos la garantía de la sostenibilidad de la comunidad a través de la capacitación, el entrenamiento, etcétera. Para eso también nos coordinamos. Nosotros tenemos una relación muy directa con el Inatec. Ellos están promoviendo una serie de capacitaciones, entrenamientos a los CAPS, a los técnicos que tienen en el CAPS, es decir, un plomero. Entonces lo capacitamos y esta persona, generalmente también hay mujeres ahí. Entonces ellos son los que se encargan del mantenimiento y la operación de los sistemas. Porque cada día también puede ser que haya algunos sistemas que son complejos. Es decir, cuando hay plantas de tratamiento hay que ver el tema de los lodos, es decir, la decreta. Igual cómo eso nosotros podemos aprovecharlo para otro uso. Y también cómo esa higiene ambiental se va introyectando también en el pensamiento de los pequeños, de los niños y niñas, para que también vayamos transformando los hábitos higiénicos, sanitarios. Entonces hay una mezcolanza de cosas, pero al final todo lleva a un mismo norte que es la calidad de vida de la gente. Entonces hay una dinámica, para nosotros es impresionante, es decir, es fácil desde un escritorio estar viendo y enseñando las cosas, pero cuando vos vas a la comunidad y te contactas con la gente y la gente inmediatamente, que eso es por naturaleza. Después de que le va a hacer el proyecto del agua, automáticamente crea una nueva demanda en la comunidad. Entonces ella te está diciendo, mire, ustedes que viven allá, hable con la gente del MEFCA. Nosotros aquí tenemos un grupo de mujeres que han estado viendo los proyectos esos de emprendedurismo. Háganos el contacto. Entonces ahí se va desarrollando y a eso le llamamos nosotros la economía creativa. Claro que sí. Va transformándose de manera, porque también ya le llegó de una u otra manera la energía, ya le llegó la telecomunicación, le llegó el acceso, porque ahora ya tienen una carretera. Entonces eso la gente lo dice, lo dice con sus propias palabras, lo dice de manera clara, de que es algo de que no lo tenían antes y que no se explica por qué no lo tenían si siempre también igual en todos los gobiernos han pagado sus impuestos y por qué con este gobierno si lo hacen. Bueno, sencillamente el enfoque es que este gobierno piensa en su gente y la gente que históricamente estuvo abandonada, la gente de la Costa Caribe. Nosotros este año, nosotros la mayoría de los proyectos fueron de la Costa Caribe. En la Costa Caribe. Sí, las grandes inauguraciones que vemos nosotros, ahí por ejemplo estamos en la Costa Caribe Norte. Estamos en un proyecto de infraestructura social, porque nosotros con un proyecto que tuvimos con el BESIE de 5 millones de dólares, nosotros teníamos, había una demanda histórica de 11 comunidades que querían hacer algunas actividades, por ejemplo, ahí donde vemos es un centro de uso múltiple. Ahí es bien equipado, es decir, ahí tiene su sistema de agua, tiene su espacio para las reuniones, pero también para actividades religiosas. Y cuando hay un fenómeno natural, entonces para que ellos sirvan como albergue. Entonces tienen todas las condiciones de un albergue, tienen todas las condiciones para que la gente sienta que tiene garantía en su vida, en su integridad física, protección. Entonces, y es muy importante que haga esta salvedad, porque de repente, claro, por una de las líneas fuertes de trabajo del nuevo oficio, lo hemos visto trabajando en agua y saneamiento, pero también atienden temas de estructura, temas de acceso y acompañamiento a mejora y rehabilitación en centros educativos. Es decir, es un acompañamiento, el campo operativo del nuevo oficio es amplio. Sin embargo, pues dentro de la priorización de las líneas de trabajo ha estado el enfoque hacia el agua y saneamiento. El agua y saneamiento, sí. Y en los últimos años se ha especializado. Es decir, nosotros tenemos muchas coordinaciones con la universidad, hay muchas investigaciones e innovaciones. Tenemos un sistema a nivel latinoamericano que es el referente, que se utiliza para tomar decisiones, como es el Ciazar, sistema de información sobre agua y saneamiento. Es decir, con la última tecnología, un sistema de información donde nosotros fácilmente detectamos dónde que hay problema o dónde hay una demanda y las estadísticas las tenemos a flor de piel. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que existen 7.137 comunidades rurales. Es decir, ese es un dato que se recoge de esa información y de eso hemos intervenido como Estado en todos los últimos tiempos y nosotros tenemos el 55%. Nos hace falta más de 3.000 comunidades y esas comunidades nosotros necesitamos ponerlas en un tiempo, ubicarnos en un tiempo porque hay proyectos de corto, mediano y largo plazo, hay proyectos grandes. Ahora hablamos de un nuevo enfoque, hablamos del enfoque de cuenca, la gestión integral de los recursos hídricos. Ese es un nuevo elemento que se incorpora en nuestro lenguaje porque debemos de tomar en cuenta. Es decir, tenemos bastante agua, es cierto, pero no toda el agua que tenemos está disponible para consumo humano. Hay que tratarla, pero también tenemos que utilizarla para fines industriales, tenemos que darle el uso para fines productivos y también para consumo humano. Entonces hay muchas cosas que nosotros hablamos ahora de manera integral y ahora hablamos del enfoque de cuenca. Es decir, antes había un río, pero ese río pertenecía a un municipio, entonces ese municipio decía yo no te doy agua al otro municipio porque se me seca, que se yo. Había ese enfoque pues de la gente. Entonces se pensaba en un proyecto o si había cinco comunidades, se pensaba en cinco proyectitos de la comunidad y buscábamos que en esas cinco comunidades hubieran diferentes sistemas por superficial o por excavación de pozos, etc. Ahora nosotros si tenemos una cuenca, un río, podemos hacer un solo proyecto que abastezca a esas cinco comunidades. Entonces los costos son más eficientes, más baratos. Los procesos para la adquisición de todo eso. Pero también la articulación social. Y no importa que sean dos, tres municipios, hay proyectos con un enfoque intramunicipal. Por eso es que nosotros ahora tenemos una coordinación estrecha con el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal de que nos facilita las comunicaciones con los gobiernos municipales y hay una conciencia. Nosotros tenemos un pilotaje actualmente en Chontales. Hubo una reunión de todos los alcaldes y se les planteó este nuevo enfoque de trabajo. Entonces allí todos ellos, los 14 alcaldes que estaban allí, tomaron acuerdo y dijeron mire, aquí no debemos de pensar de manera aislada o de manera individual. Tenemos que pensar de que tenemos que declarar municipios de inseguridad hídrica a todos los municipios de Chontales. Entonces ahí tenemos un liderazgo del profesor Erwin de Castilla y él impida a todos, pero además que también hay alcaldes muy comprometidos independientemente porque tenemos alcaldías que no necesariamente tienen la misma línea del partido de gobierno. Pero hay compromiso y nosotros como estamos hablando de la universalidad, entonces hay armonía y ahí cualquiera que diga de que este gobierno se parcializa para un lado, ahí nosotros sencillamente tenemos las pruebas de que no es cierto. Es más, ahí hay mucha cooperación porque sabemos de que la población, a veces los políticos están por un lado con algunas posiciones, pero la población es la que está demandando de los servicios de nuestro Estado, de nuestro gobierno y ha declarado de que el acceso es universal para todos. Y son testigos de nuestro pueblo precisamente de que no hay distinto alguno con respecto a la restitución de derechos. Así es, hermano. Compañero, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos un poquito sobre las líneas de trabajo ya proyectadas para el 2020. Y le hago esta consulta porque hay proyectos que son grandes y que iniciaron este año o que se están licitando este año o que se abrieron sus líneas de trabajo para este año, pero que por su tamaño van a continuarse trabajando para el 2019, para el 2020, para el 2021 o algo otro. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. 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 en su programa desde el Parlamento, con nosotros el compañero Virgilio Bravo, director del Fondo de Inversión Social de Emergencias, el nuevo FICE, y nos comenta bastantes conquistas alcanzadas por nuestro pueblo en materia de agua y saneamiento rural, pero también en otros ámbitos, esto debido a la gestión del nuevo FICE durante el año 2019. Compañeros, conquistas bastante importantes en este año, si nos puede decir más o menos cuánto fue el fondo de ejecución de este 2019 y perspectivas de trabajo para el 2020. Sí, nosotros casi llegamos a los 400 millones, es decir, solo en materia del plan de inversión pública. Nosotros no pudimos, porque tenemos ahí unos pagos pendientes en el proyecto que tenemos en Guaspan, que se finaliza en el mes de diciembre, pero por algunas cositas, unos detalles, y entonces el último pago lo vamos a hacer en el mes de enero. Sin embargo, va en diciembre, ya está finalizado este proyecto. Entonces, ahí tuvimos la cantidad de, fueron casi 40.000 protagonistas con acceso a agua segura, 31.120 protagonistas en saneamiento digno, 9.400 familias capacitadas en temas de higiene a través de la metodología FEXA, que le llamamos nosotros, y relevante, porque toda, casi la mayor parte de las inversiones fueron en la costa caribe, en las comunidades del caribe. El acompañamiento se realizó en los idiomas vernáculos, es decir, Miquito, Mayagna y Creole. Esos fueron los 55 proyectos de agua y saneamiento y cuatro proyectos de infraestructura social comunitaria. Casi los 400 millones, por un poquito, no llegamos a los 400 millones de Córdoba. Y también, como te decíamos, se hizo mucho énfasis con la fuente internacional, pues que nos estaba, fuente que financió todos estos proyectos, también hubo mucho fortalecimiento a nivel de las municipalidades, equipamiento de computadoras, a los CAPS con muebles, es decir, también a los que administran y operan estos sistemas se les llevó calidad en el ambiente laboral, en el ambiente donde ellos trabajan. Entonces hay desde la construcción de un pequeño edificio, pero también el equipamiento con su escritorio, con su archivo, pero su computadora y un sistema que se instaló para que ellos sepan administrar. Es decir, al primer nivel, no es una cosa de que solo lo vas a ver en la ciudad. Eso hubo mucha inversión en temas de informático, pero también nosotros desarrollamos una estrategia de promoción del protagonismo y protección de vida de las mujeres. Es decir, algo, un mandato de que nosotros tenemos que darle un giro a la forma como hemos estado viendo las relaciones entre las familias, entre las parejas, entre los adultos, los niños, las parejas. Entonces ahí tenemos una estrategia muy interesante y que está orientada a promover la práctica de valores para el fortalecimiento de una cultura de convivencia, de armonía y equidad en la protección de la vida. Una serie de manuales para el funcionamiento de la institución, actualizados en la última tecnología, también fueron parte de las inversiones. Y a nivel de las capacidades locales, te puedo decir que tuvimos 131 municipalidades capacitadas en actualización permanente y periódica de ese CIASAR, de ese sistema de información de agua y saneamiento que te mencionaba. Ok. 35 técnicos de los gobiernos regionales de la RAAM y la RAACS, de los gobiernos territoriales indígenas de la costa caribe, fueron graduados y se especializaron en agua y saneamiento. 1.210 promotores comunitarios completaron acompañamiento social en 74 proyectos que finalizamos este año. Y se capacitó a los comités de agua, potable y saneamiento, a los CAPS, en estos proyectos, es decir, en administración, operación y mantenimiento. Y también se hablaba mucho sobre el tema de salud, ambiente, género, eran como ejes transversales. 474 CAPS habilitados laboralmente, es decir, mediante 16 cursos básicos, 5 de fontanería, 5 de electricidad y 6 de contabilidad, en coordinación con el INATEC. Es decir, hay una relación interinstitucional. Bastante profunda. Exactamente. Y además tuvimos 22 planes de pueblos indígenas y afrodescendientes, elaborados en un contexto de protección y sustentabilidad socioambiental y de respeto a las costumbres y a la cosmovisión de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es decir, aquí no es que llegamos a invadirle su visión del mundo, su forma de ver. Entonces, más bien profundizamos sobre estos temas en los planes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y es muy importante ese aspecto porque además de respetar la cosmovisión es un factor clave, sin duda alguna, en el proceso de consolidación para el mantenimiento de estos proyectos a largo plazo. Es decir, porque la población no lo siente como impuesto, sino en principio una respuesta a su necesidad, pero también acompañada a su realidad. Así es. Entonces, bueno, eso, como te decía, además tuvimos eventos en este año de mucha trascendencia. Estamos hablando, por ejemplo, del primer congreso sobre agua y saneamiento que tuvo, nosotros tuvimos a través del sistema que se instaló allí, tuvieron en línea conectados 14 países. Y porque había exposiciones de primera línea, pues, de personalidades de las instituciones internacionales que tienen que ver con agua y saneamiento, del BID, del Banco Mundial, estaban pendientes. Y entonces hay una intercomunicación. Nosotros, Nicaragua, tenemos la coordinación pro-témpore de este sistema de agua y saneamiento. Ese es importante. Eso es a nivel centroamericano, latinoamericano. A nivel centroamericano, pero también suramericano y el Caribe. Hay 14 países que han adoptado el CIASAR como un instrumento para tomar decisiones sobre las inversiones que se hacen. Nicaragua es coordinador del CIASAR. Actualmente, Nicaragua tiene por un año la coordinación pro-témpore y está, pues, en manos del Fondo de Inversión Social de Emergencia, que es el que modelo, incluso modelo a nivel centroamericano, de cómo se planifica y ejecuta y cómo se fortalece el sector de agua y saneamiento. Nicaragua es un modelo por el modelo de gobierno que tiene. Es decir, nosotros tenemos un sistema de relaciones del gobierno nacional con los gobiernos locales y a nivel de la comunidad. Es decir, aquí hay tres sectores que intervienen. Y a nivel comunitario y a nivel local hay otras ONG que también están interviniendo. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar esas alianzas para que la gente también tenga mayor impacto en las inversiones. Entonces, nosotros hemos hecho coordinaciones con la RASMIC, que es la Red Nacional de Agua y Sanamiento, y nos hemos coordinado muy bien. La gente está clara porque si no está identificado cualquier ONG que no está identificado con el Plan Nacional de Desarrollo Humano o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que respetan el andamiaje institucional, entonces, para nosotros les abrimos la puerta para las inversiones. Y ha habido mucha cooperación en ese sentido con los organismos multilaterales, pero también con los organismos, instituciones bilaterales. Por ejemplo, tenemos inversiones con el COSUDE en algunos municipios, pero también hay otras organizaciones que tienen presencia en algunos lugares, en algunos municipios. Entonces, ahí estamos de la mano con ellos. Y ellos reconocen el esfuerzo que ha hecho este gobierno en materia de restitución del derecho al agua y al saneamiento digno. Y sin duda alguna, es bastante importante las líneas de trabajo y ese ejemplo de vinculación interinstitucional, pero también de creación de sinergia con otras entidades. Compañero Virgilio, puede conocer un poquito, a modo de resumen, algunas líneas de trabajo que van a estar vinculándose para el 2020. Si pudiera, nos comparte brevemente. Sí, nosotros vamos a tener cuatro líneas de trabajo, casi en función de lo mismo, pero con nuevas luces, digamos. Nosotros vamos a hablar de cuatro estrategias. El eje estratégico número uno es contribuir a la restitución del derecho a la población rural, al agua segura, saneamiento digno e higiene. El eje número dos está relacionado con propiciar la articulación efectiva del subsector de agua y saneamiento rural. Es decir, las relaciones, fortalecer, consolidar las relaciones interinstitucionales, porque hay muchas cosas que podemos hacer en común y que ya las estamos haciendo. El tercer eje está relacionado con la implementación de un modelo descentralizado de gestión territorial con un alto enfoque social, porque, si bien es cierto, hay muchas actividades que tienen que ver con actividades ingenieriles, pero lo que prevalece es el enfoque social. Es decir, la participación de la gente para que decida qué es lo que quiere en su comunidad, cuál es la mejor solución para ello, y entonces de esa manera hay mayor compromiso de la comunidad para que este proyecto tenga una duración de los 20, 25 años que nosotros proyectamos. Y, por último, fortalecer las capacidades institucionales y el talento humano del nuevo oficio. Esas son las cuatro líneas. Hay una serie de subactividades. Ese va a ser nuestro plan, el plan operativo anual, que lo vamos a derivar, y donde van a salir indicadores claves y, además, medios de verificación, porque no es solo que lo decimos, sino que también tenemos un mecanismo para verificar, cuantificar el impacto que tuvieron nuestras inversiones, el impacto de las inversiones de nuestro gobierno en materia de agosanamiento a nivel rural. Compañero Virgilio, pues de mi parte por ahora no tengo más consultas, pero si usted quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia a propósito de estas fiestas de fin de año u otro tema que considere que debamos conocer parte de nuestra audiencia, pues tiene las cámaras del canal parlamentario y un minuto para. Sí, nosotros agradecemos sobremanera el esfuerzo que hicimos en materia de comunicación, porque tenemos que visibilizar todas las acciones que hacemos nosotros y entonces la oportunidad que nos dio el Canal 98, pues para brindarle, porque tuvimos programas casi durante todo el año, donde la población también está atenta para ver cuáles son las perspectivas, qué fue lo que se hizo y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Entonces, a todas esas comunidades, a la gente que nos ve, entonces desearles una feliz Navidad en paz y en prosperidad, porque siempre la fe, el amor y la esperanza es lo que va a perdurar en este mes de la Navidad, pero también el próximo año. Nosotros, ese es el camino, como nos lo han dicho las autoridades nacionales, el único camino para lograr el proceso de desarrollo es que vivamos en paz, que vivamos tranquilos y que estemos en familia gozando de todos los beneficios que nuestra madre tierra y nuestra naturaleza nos han dado, pues para que nosotros la cuidemos, la aprovechemos y tengamos los frutos de este desarrollo que hemos hablado durante todo este tiempo. Compañero Virgilio, muchísimas gracias. Por tan importante información, pues vaya una transformación real, pasar del 27% al 55%, sin duda alguna cientos de familias que han visto transformada su realidad a partir de la restitución de este derecho y de la búsqueda, la universalización del acceso al agua y saneamiento rural. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Igual, gusto. Y a usted que esté en su hogar, también muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. Estuvo con ustedes, Elber Marcia, y les esperamos en una nueva edición. Elber Marcia, y les esperamos en una nueva edición. La Vida Marcia, y les esperamos en una nueva edición. CC por Antarctica Films Argentina